¡Feliz inicio de semana para todos y para todas! Pues amigos, terminaron las giras de las corcholatas. Sobre todo, la gira de Claudia Chambown, que ya sabemos que todos, ya sabemos todos que ella va a ser la coordinadora de la Cuarta T. ¿Para qué le buscan tanto tiempo, todo el dinero gastado en propaganda de Brad y de todos los demás, y andar como en Noroña, que andaba con su Noroña Vaz y su Noroña Aurobus y todo eso? ¿Y para qué? Si todos sabemos que va a ser Claudia Chambown, porque Obrador gastó miles y miles de millones de pesos promocionándola por todo el país y obligando a todos los solovinos que voten por ella. Así que ya sabemos, ya sabemos que va a ser Claudia Chambown. ¿Y qué es lo que ofrecen? Pues ofrecen programas para el bienestar. Es todo lo que ofrecen y es todo lo que debe aspirar un mexicano. Porque eso es lo que ofrecen. Obrador y su séquito de seguidores y las corcholatas. Es todo lo que ofrecen. Sueldos bajos, sueldos de hambre, que solo sirven para mal comer. Y croquetas, croquetas. Eso es lo que ofrecen. Es todo lo que ofrece Obrador con su partido morena. Croquetas y más croquetas y sueldos de hambre. Se la pasa gritando Obrador a los cuatro vientos que ya debe estar feliz, que ya se puede ir a su rancho allá a Palenque, porque ya cuando menos cada familia que en cada hogar reciben un apoyo del gobierno. Y eso lo tiene bien contento y bien orgulloso. Te quieren convencer, amigo o amiga, que debes estar feliz porque ya aumentó tu salario. Ya aumentaron tus salarios. Dice Obrador que ya sacó a miles y miles de millones de mexicanos de la pobreza. Y seis mil pesos al mes, siete mil pesos al mes. Ya es todo lo que aspira el mexicano a tener un sueldo de seis mil o siete mil pesos al mes. Qué bueno, qué bueno ya. Con eso se conforman. Pareciera que el cincuenta por ciento de los mexicanos es a lo que más podrían aspirar en su vida. A obtener un programa social viviendo del gobierno morenista. Y seis mil, siete mil pesos. O sea, un sueldo de seis mil, siete mil pesos al mes por semana. Un sueldo de hambre. Un sueldo de hambre que solo sirve para calmar un poco el estómago. Para que no te estén groñendo las tripas. Muy contentos con tener un presidente que es lo máximo que les ofrece. Y una corcholata que dice que va a seguir más de lo mismo. Asegura que va a seguir más de lo mismo. Bien orgullosos y conforme los encandilados con sus aspiraciones cumplidas. Ya se pueden echar a la maca y esperar las croquetas. Ya es lo que pueden hacer todos los encandilados porque Obrador ya les cumplió. Cada cada hogar recibe una ayuda del gobierno y ya aumentó los salarios. Siete mil pesos por mes, seis mil pesos al mes. Y con eso ya se pueden ir a su hamaca a echarse a dormir todos los encandilados. Todos los olovinos, todos los que siguen a Obrador bien contentos. Lo único, lo único que tienen que hacer cuando están dormidos en su hamaca es acordarse de ir a votar. Eso es todo lo que tienen que hacer. Acordarse de ir a votar cuando haya votaciones. Y cuando también el tlatoani los llame a la plancha del Zócaro para darle loas, no se les olvide asistir. Esas dos cosas son lo que tienen que aprender los solovinos, los encandilados, todos los que siguen a Obrador. Echarse a la hamaca, pero tienen que acordarse de dos cosas. Ir a votar cuando haya votaciones de Morena y también irle a darle loas a Obrador cuando los llame a la plancha del Zócalo. Es todo. Está bien fácil. Después de eso, regresaron a su hamaca misión cumplida. Ya hicieron los méritos para seguir recibiendo su mensualidad. Dormir toda la noche como angelitos y al siguiente día levantarse y estar atentos a la mañanera para recibir su atolito con el dedo todos los días. Y los que cuentan con un celular, alimentar su mentalidad y ánimo viendo su programa favorito de cualquier youtubero a fin a la cuarta T. Haciéndoles creer estos youtuberos a los solovinos que las obras faraónicas nos van a llevar al primer mundo. Todas las obras faraónicas que ha hecho Obrador, que nos van a llevar al primer mundo. Y todos bien orgullosos porque ya estamos en el primer mundo y porque nuestra cabecita blanca o su cabecita blanca los va a llevar al primer mundo. ¿Con qué? ¿Con qué poco se conforman muchos mexicanos? Con ayudas que solo les alcanzan para irla pasando y un sueldo miserable. Mientras haya mexicanos que se conformen, vamos a seguir igual. No es posible ver tanta gente siguiendo a Morena, amigos, después de cinco años. Vemos ahí el cierre de las giras de la Claude Chambón con tanta gente aplaudiendo. Eso, amigos, ¿sabe? Te da como una ansiedad ver tanta gente aplaudiendo. Ver cómo los tienen en la pobreza, sin medicina, sin seguridad. Y aún sí, y aún así, bien contentos y aplaudiendo. Los mexicanos, la mera verdad, muchos mexicanos no tienen mamá. Amigos, no merecemos migajas que se le caen a Obrador de la mesa, amigo que sigues a Obrador. No mereces esas migajas que te están dando. Tú mereces más. Los mexicanos y tú, amigo que sigues a Obrador, mereces comer de arriba de la mesa. Mereces comer los manjares que come Obrador, que come su familia. No es posible que todos estén de acuerdo que Obrador y su familia estén bien ricos y todos viviendo en la pobreza. El 50% de los mexicanos bien contentos viviendo en la pobreza. Comiendo de lo que se le cae al tlatoani de la mesa. Merecemos un país donde se produzca riqueza y sueldos justos. Eso es lo que debemos de merecer o es lo que debemos de apuntarle a todos los mexicanos. Porque merecemos sueldos justos. Merecemos un país que produzca riqueza. Las ayudas del gobierno deben de ser como una cuerda que te ayuden a salir del pozo, a salir de la pobreza. No deben ser un conformismo para mantenerte en el hoyo. Pero cuando tú aplaudes a Obrador por las migajas que te da, estás aplaudiendo por dejarte ahí abajo en el hoyo. Eso es lo que estás haciendo. Debemos exigir sueldos justos que te ayuden a salir de la mediocridad. No es posible que estén aplaudiendo a estos güeyes por tenerte comiendo de lo que se cae de la mesa de Obrador. No es posible que haya gente todavía que quiera más de lo mismo. No es posible que haya gente que quiera seguir comiendo de lo que se le cae a Obrador y a su familia de la mesa. No es posible que haya tanta gente que esté contenta con recibir migajas y un sueldo de hambre.